Ay, hermano, por fin se llegó Navidad, una época de amor, de alegría y de recogimiento. Pero de recogimiento de plata porque hay que darle regalo a todo mundo. ¿Usted para qué se mete a las de Navidad si usted no sabe de eso? ¿Que no qué? Pregúnteme lo que quiera. A ver, ¿de dónde viene Papá Noel? Del Congreso, porque trabaja una vez al año. ¿En qué anda Papá Noel? En cuatro renos. Un reno cuatro, un reno seis, un reno nueve y un reno doce. Cambiemos de tema más bien. ¿Dónde nació Jesús? En un portal. Lo que no sé si es en el portal de Suba o en el portal del ochenta. ¿Sabe qué? Más bien trobémosle a la Navidad, ¿se le mide? Hágale, Papá, que yo para trobar soy como árbol de Navidad de Rico. Lo que me sobran son bolas. Pégale. ¿De dónde eran Melchor, Gaspar y Baltasar? De una isla muy linda llamada Amada Gaspar. Siguiendo con los reyes, contésteme que es mirra. Una vieja chismosa que por la ventana mirra. Dígame qué es una tutaina tuturumaina. Hoy mismo le averiguo y le contesto mañana. Contésteme quién era Anton Tiruriruriru. Un viejo que tenía cara de chiguiruriru. ¿Cuál era de María su preferida hermana? Una que se llamaba Ana, Nanita, Nana. ¿Por dónde se veía la estrella de David? Eso dígalo usted, porque yo no la vi. Y para terminar, es la sapiencia Suma. ¿Yo qué voy a saber? Vaya y pregúntele a Suma. ¡Tresita! Vaya y pregúntele a Suma.